La unidad especializada del asma del Hospital Arnau de Vilanova ha recibido la acreditación de calidad de la SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, por su excelencia asistencial, formativa y de organización. Una noticia que el equipo que conforma la unidad ha recibido con gran satisfacción. Es un reconocimiento a la labor diaria, tanto del equipo multidisciplinar, médico-enfermería, pero sobre todo el que se reconozca también a enfermería es una satisfacción para todo el grupo y para mí es muy gratificante. Es una satisfacción porque yo personalmente llevo muchos años tratando el asma desde hace mucho tiempo y entonces una de mis aspiraciones era conseguir la acreditación de la unidad. El asma es la enfermedad respiratoria crónica que más prevalencia tiene en el mundo. De ahí a que el Hospital Arnau de Vilanova cuente con una unidad dirigida expresamente a estos pacientes y motivo por el cual ha recibido esta distinción. Reúne unos requisitos en cuanto a material, en cuanto a personal, que le permite llevar a cabo una labor más especializada en cuanto al tratamiento del asma grave, entendiendo que lo que se busca es la mejor calidad asistencial para este tipo de pacientes. El tratamiento que reciben estos pacientes es personalizado. Existe un equipo multidisciplinar que trabaja en una pauta individual y en el que se encuentra el papel de la enfermería. Una de las principales diferencias que consigues con una unidad especializada de asma es la educación del paciente. Entonces la atención que realiza la enfermería es fundamental desde todos los puntos de vista. De una forma empática y que el paciente cree una confianza en ti. Eso es parte importante del éxito de esta consulta, porque de ahí deriva en el éxito del tratamiento. La enfermería se encarga de esa educación para que el paciente lleve a cabo una vida normal con unas pautas nuevas. La educación que realizo yo, la consulta de forma rutinaria, es explicarles un poquito con un lenguaje claro que puedan entender su enfermedad. Que es un proceso crónico que va a tener que llevar un tratamiento. Se les explica la técnica de inhalatoria y se comprueba con el paciente que lo hacen bien. Además, les pasamos en la consulta dos cuestionarios de control de asma y de adherencia al tratamiento. Esto también nos hace ver cómo el paciente controla su enfermedad. La acreditación es un reconocimiento al buen trabajo de todo un equipo de profesionales de la salud y un aval en el tratamiento del asma grave.